Estoy aquí para invitarles a participar en el décimo primero congreso internacional de dirección de proyectos, estrategia y liderazgo y a mí me parece muy importante que nosotros estemos allá porque nosotros estamos ahorita viviendo momentos de mucha incertidumbre, momentos de cambios constantes y a mí me parece que las cosas están cada vez más difíciles de lograr éxito en nuestros proyectos y no importa qué tipo de proyecto que estemos involucrados, proyectos con fines lucrativos, sin fines lucrativos, proyectos de gobierno, no importa, las cosas están cada vez más difíciles para lograr éxito en nuestros proyectos, programas. Bueno, entonces a mí me parece que el congreso será una oportunidad inestimable para que nosotros podamos compartir experiencias, compartir las buenas prácticas de gestión de proyectos, de programas, de portafolio y cómo hacer todo esto de manera que esté siempre alineada con la estrategia de la organización que nosotros trabajamos. Entonces, incluso será una oportunidad muy grande para que nosotros podamos hacer un networking que es muy importante en nuestros tiempos. Bueno, entonces será un placer enorme estar con ustedes el 27, 28 de noviembre. Estoy seguro que será una oportunidad valiosa para nosotros poder hablar sobre proyectos. Entonces, nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!